La mesa que hemos organizado esta tarde en la sección de formación va a tratar la troncalidad y cuáles son los retos que supone para la formación de nuestros residentes. La troncalidad, que se aprobó el año pasado, va a suponer un cambio radical en lo que conocemos hasta ahora, que es la formación de los residentes y plantea bastantes inquietudes. No sabemos si va a modificar la duración de la especialidad, no sabemos en qué aspectos va a cambiar todo lo que conocemos como docencia durante estos 30 años.